bueno pues buenas tardes a todas y a todos y para mí es un placer en nombre de cacil y la cooperativa arae pues hacer la presentación de quien va a llevar hoy la jornada es julio martín que julio es el hombre que ha estado en todas las salsas de todo lo que se ha hecho en el campo de todos sus resultados cuando había que ir cuando había que venir cuando había que coger cuando había que recoger cuando hay que contactar es muy polivalente y prueba de ello nos dará esta tarde con todos los resultados de los trabajos que se han venido haciendo en todos los años por eso doy la bienvenida a julio ya y a todos vosotros y a todas vosotras bien me veis sí julio bueno bueno como dice como ha dicho jesús que agradezco la presentación yo soy técnico del centro tecnológico itagra que bueno así ha formado parte como miembro subcontratado de este grupo operativo al que voy a proceder ahora presentar principalmente para el desarrollo de las actividades técnicas para intentar desarrollar este proyecto y hacer una valoración de los resultados entonces en la jornada de hoy que ya es la jornada final digamos que es la jornada de transferencia de resultados voy a presentar en qué ha consistido el proyecto que como lo hemos desarrollado y que todos los hemos obtenido y bueno el proyecto ha sido un proyecto que ha durado dos años que quizás para lo que para todo lo que todas las investigaciones que tienen que ver con la agricultura en la que sabemos que no son matemáticas pues quizás dos años no sea un tiempo suficiente como para extraer unas conclusiones cien por cien fiables pero bueno sí que pueden generar lo mejor un poco de debate y que entre todos en este en esta jornada y quizás en la parte final pues podamos opinar y valorar que que nos ha parecido o contar nuestras propias experiencias entonces si os parece bien voy a compartir pantalla no sé si a ver ahí veis bien la pantalla jose sí perfecto todavía no has puesto pantalla completa la diapositiva pero perfecto ahora es genial ahora si no vale bueno como decía el grupo operativo en concreto este proyecto lo hemos llamado control de adventicias en el cultivo de legumbres ecológicas en castilla y león el desarrollo del proyecto ha corrido por cuenta de grupo operativo de agricultura ecológica así es como se ha llamado que está compuesto bueno como sabéis todos los grupos operativos es fundamental que haya una representación del sector primario en este caso de la agricultura o bien de la industria agroalimentaria también sería posible que fuese la industria agroalimentaria y en este caso en el caso de este proyecto esta representación corre por cuenta de arai y de urcacil ahora es una cooperativa de productos ecológicos ubicados en zamora y urcacil es la unión regional de cooperativas agrarias de castillo y también forma parte del grupo la autoridad de castillo león de y de y de productos ecológicos que conocemos todos el que decir y que luego como organismos subcontratados para desarrollar esa parte técnica eh estamos intagra eh como centro digamos principal y luego hemos contado también con la ayuda para apoyar nuestra nuestra labor de itagra con el parque científico de la universidad de valladolid y con la universidad de león que se ha centrado principalmente en la inoculación de de semilla de galvazo que bueno luego al final brevemente contaré en qué en qué consistir cuál es la finalidad de este grupo con qué con qué objetivo se creó para digamos fomentar la agricultura ecológica demostrar la viabilidad técnica económica y medioambiental de la agricultura ecológica y su contribución a la biodiversidad y sostenibilidad del medio concretamente el objetivo de este proyecto que se planteó era evaluar alternativas aptas en la agricultura ecológica que mejoren el control de la flora adventicia y que complementen o sustituyan las técnicas utilizadas hasta ahora en definitiva aportar aportar respuestas innovadoras al control de la flora adventicia neguminosas que es una de las demandas del sector como uno de los principales problemas que se encuentran siempre en la agricultura ecológica que es el control de la flora albergue como decía antes la característica principal de este proyecto ha sido la participación directa con los agricultores son ellos mismos los que han cedido sus parcelas y se han encargado del desarrollo de los ensayos y de poner a prueba los diferentes métodos que hemos planteado el proyecto se desarrolló a través de a través de la implantación de ensayos durante dos dos campañas 2019 y esta última la campaña 2020 con ensayos en bandas se hicieron bandas en conservadora monogranos separados en a 65 centímetros las líneas en el caso de castomen vibre fue hace en cuenta y bueno las ubicamos en una zona muy productora de garbanzo como todos conocéis de garbanzo de calidad como es la zona de fuentes auco en zámora y castomen vibre en valladolid para que os hagáis una idea porque bueno yo creo que sí que ha tenido bastante incidencia en los resultados que se han podido obtener en estas gráficas muestro la pluviometría que ha habido en en cada uno de los años que en los que se ha desarrollado el proyecto las gráficas parecen iguales pero fijaros que la escala de la lluvia es diferente ahora pondré una que se ve bastante mejor y en el que veis que bueno este año en concreto el mes de abril ha sido excesivamente lluvioso 80 litros en un mes y el mes de mayo casi 40 litros en comparación con el año 2019 se tuvieron casi 30 litros en abril y en mayo fueron no llegó a los 15 litros aquí en esta gráfica podéis ver en azul las precipitaciones del año 2019 y en rojo las del 2020 en los meses en los que se desarrolla el cultivo de garbanzo que es desde marzo hasta el mes de julio final de julio principios de agosto para que veáis la diferencia de problematría que hemos tenido un año con respecto al otro por eso este tipo de proyectos lo ideal es el ir a cuanto más años de investigación mejores resultados se pueden obtener en cuanto a las alternativas a evaluar para el control de más las hierbas planteamos diferentes métodos una combinación de métodos tradicionales como puede ser aquí lo veis veis aquí los dos números la alternativa a uno que es el empleo de arado de vertedera antes de la siembra lógicamente y luego posteriormente a la siembra pase de almohaza y pase de cultivado la alternativa número 2 pase de vertedera y posteriormente después de la siembra las cadáveres se realizaron con unos aperos que hemos llamado innovadores por ser diferentes a lo que normalmente se ha usado en este cultivo concretamente se han utilizado dos aperos que sí que se habían utilizado en hortícolas pero nunca se habían utilizado en el cultivo de legumbres concretamente en este caso de garbanzo en 2019 se utilizó un apero y en 2020 hemos utilizado otro más que nada para poder ampliar un poco el abanico de posibilidades y poder ver en campo que es lo interesante este tipo de máquinas luego veremos algún vídeo y os explicaré más concretamente qué consiste cada pero en la alternativa número 3 era un pase de cultivador antes de la siembra y luego posterior a la siembra pase de cultivador y almohaza digamos que aquí lo que hemos hecho ha sido prescindible de la vertedera el número 4 sería el pase de cultivador antes de la siembra y posteriormente trabajar con el apero innovador y luego en 2019 en 2020 perdón que no hubo que no se planteó en 2019 fueron otras nuevas cuatro métodos más digamos como técnicas culturales que se se plantearon de cara al año 2020 como fruto de los acuerdos digamos de el focus group que planteamos en el 2019 en el que hicimos un planteamiento de ideas de cómo mejorar o de cómo ampliar el proyecto y entonces se propuso en meter algún método cultural por llamarlo de alguna manera se hizo una siembra de encerro igualmente pero que poco a poco se ha ido abandonando una siembra líneas agrupadas con intención de agrupar filas de garbanzos y de esa manera hacer una mayor competencia a las plantas adventicias y luego pues y luego también hemos probado un retraso en la fecha de siembra de manera que permitir un periodo mayor de digamos para esa purga de la tierra como se suele decir y poder eliminar mayor cantidad de plantas de plantas adventicias antes de la siembra en el 2020 en la fecha de siembra en digamos que hicimos como dos plantas de dos tratamientos uno con semillas inocular y luego otro tratamiento lo hicimos la siembra con semilla inoculada con semilla inoculada para ver si si ese retraso en el cultivo que se iba a presentar el retraso de cubrir o compensar con el con la inoculación con los efectos positivos que tiene la inoculación también decir que en el 2019 en respecto a la inoculación de semillas los cuatro alternativas que se plantean aquí estas cuatro primeras alternativas fueron replicadas tanto con semilla inoculada con semilla sin inocular entonces luego veremos el pondré alguna gráfica donde se pueden ver diferencias de de producción y demás como decía los ensayos se se plantearon en bandas donde cada una de estas bandas de cada de colores representa uno de cada uno de los tratamientos aquí os enseño alguna foto para que veáis en cuanto a los métodos culturales lo que es la siembra en líneas agrupadas normalmente garbanzos los sembrábamos a 65 o a 50 dependiendo del ensayo y dependiendo de la sede una hora de la que y las bandas que existen con colines agrupadas lo que se hizo fue sembrar dos líneas a 10 centímetros 55 centímetros de separación otras dos líneas a 10 centímetros y así sucesivamente ese tipo de siempre hoy en día con los sistemas de autoguidad lo que tenemos de alta precisión pues es muy sencillo de hacer esta foto de aquí abajo es la siembra en cerros en la que previamente a la siembra con una vertedera ya se hacen como una especie de bueno se hace un cerro y luego posteriormente pues con la sembradora se va sembrando encima del cerro una vez que el cultivo está sembrado se pasa con un cultivador para digamos remarcar todavía más y rehacer todavía un poco mejor esos cerros y en cuanto al retraso de la siembra aquí en esta foto si os podéis fijar esta parte de la izquierda es la siembra que se hizo en un mes de marzo el 13 de marzo concretamente y posteriormente la siembra tardía la hicimos a primeros de mayo finales de abril sí que es decir que se nos fue un poco la fecha pero ya entró la lluvia y demás esa lluvia que os enseñaron desde el mes de abril y la verdad que se complicó un poco la cosa y se sembró más tarde de quizás de la cuenta aquí veis como una vez nacido como quedaba las lignas agrupadas la verdad que el cultivo este año ha nacido tanto en 2019 como en 2020 la residencia fue fabulosa en cuanto a los nuevos aperos digamos que la idea era lógicamente no consistía en inventar nada ni en inventar un apero que que fuese ideal para el gardazo y control con un 100% de efectividad de la mala hierba lo que planteamos fue en horticultura en horticultura ecológica sobre todo y directamente estudiar su adaptación a este tipo de cultivo este trabajo fue bastante fácil el de buscar las máquinas porque los propios agricultores te planteaban ideas se habían visto una máquina en youtube conocían de alguna fecha que habían visto alguna herramienta entonces la verdad que sólo fue el trabajo que tuvimos que realizar sólo fue contactar con los distribuidores y pedir su colaboración entonces en la campaña de 2020 probamos este sistema de rotores que digamos que son como una especie de ruedas que van girando con la marcha del tractor y lo que permiten es una aproximación casi extrema a la línea de cultivo sin llegar a dañar la planta es una máquina que ahora venimos algún día el resultado y ahora y la facilidad de manejo y de adaptación a garbanzo cuando venían los técnicos de Murcia que eran de Murcia nunca habían visto una planta de garbanzo nos dijeron hemos venido a ciegas jamás hemos visto una planta de garbanzo y bueno la verdad que se fueron contentos y según nos dijeron mereció la pena el esfuerzo de venir y en el 2019 todavía probamos algo más tecnológico o más desarrollado tecnológicamente por decirlo de alguna manera y lo que trajimos fue un apero con sistema Sideshift que viene a significar desplazamiento lateral es una máquina que viene equipada con una cámara de visión artificial la veis aquí en la foto esa cámara va siguiendo la línea del cultivo y en función de la curvatura que va teniendo ese cultivo se va moviendo el bastidor de la máquina en el eje horizontal digamos que si nos fijamos en la foto anterior aquí va una persona sentada dirigiendo el apero esta cámara lo que sustituye es a esa persona esa es la finalidad de la cámara aquí en concreto en concreto el apero que trajimos fue un apero frontal porque era el que se disponía para hacer este tipo de demostraciones pero bueno el apero se puede se puede montar atrás incluso se puede comprar solamente lo que es el bastidor con la cámara digamos que lo que produce el movimiento horizontal y adaptarlo al cultivador que nosotros ya tenemos en casa que sabemos perfectamente que tiene la reja adecuada para mi terreno para mi cultivo etcétera etcétera si os fijáis aquí en la foto de la derecha es la cámara cómo va detectando las plantas creo que tengo aquí algún vídeo este vídeo en concreto es de la máquina que se ha probado en 2020 que es la de rotores la verdad que bueno tuvimos un poco de dada la situación que hemos sufrido de estado de alarma y que seguimos sufriendo con la pandemia la máquina cuando se pudo hacer la prueba esta gente se pudo despastar desde Murcia no estaba digamos que en la planta estaba en un punto de desarrollo quizás muy avanzado para el correcto funcionamiento de la máquina tuvimos la suerte de que como teníamos alguna banda de más hecha de en siembra tardía pues bueno pudimos ver cómo trabajaba la máquina y para ver cómo serían las condiciones ideales aparte sí que se pasó en las bandas correspondientes que se tenía que pasar con el tamaño de la máquina un poco grande pero bueno la verdad que el trabajo también fue bastante bastante bueno a ver si conseguimos que se vea el vídeo el tipo de rotor que traía tampoco bueno ahí se metió las piedras les hay que sean más les hay que son más más estrechos digamos para que no se se atasquen las piedras pero así se se Lo bueno de este sistema de rotores es que se puede poner, digamos que se puede adquirir el rotor e instalarlo en el cultivador que ya tengamos en casa. No es necesario comprar una máquina entera, se puede comprar esa pieza y adaptarla a la máquina que nosotros ya tengamos, al cultivador que ya tengamos. Aquí este otro vídeo, a ver si se ve un poco mejor, va a cámara lenta para que veáis con detalle cómo funciona el sistema. La verdad que en la parcela, por ejemplo, de Villamor, que es de donde es este vídeo, que el suelo es un poco más arenoso, la verdad que la máquina daba gusto verla cómo trabajaba. Vale, y os quería enseñar un vídeo que tengo que salirme de la presentación, un momento, que es del Robocroc, la máquina que usamos en 2019. Si os fijáis, aquí se va moviendo el bastidor, digamos lo que es el cultivador, lo que es el origen horizontal de forma independiente al tractor. Esa es la parcela de Castomen Vibre el año pasado, veis que tiene muchísimo cardo. Ya veis cómo va moviéndose en función de la línea de siembra. Veis ahí cómo va el ordenador, detectando la línea de cultivo, para ir guiando al apero. Bueno, volvemos a la presentación. Ay, perdonad, se me ha olvidado que quería hacer un otro vídeo. La verdad que la mayor ventaja que se vio en este apero de la cámara es que el hecho de la ciudad de trabajo. Esa fue la mayor ventaja que se vio en tener este tipo de tecnología montada en un cultivador. No tener que estar tan pendiente, digamos, en la tranquilidad que eso le da al tractorista y quizás el aumentar un poco más la velocidad de trabajo. Lo cual permite también que... O ese cultivador, ya no, mejorizando, moviendo algo más de terreno y eliminando alguna hierba más. A ver cómo... Si os fijáis, yo creo que se ha apreciado en el vídeo. Ahora según se acerca cómo va... Que la velocidad que lleva es una velocidad... En este vídeo, creo que a 9, 10, incluso 11 por hora, pasando el cultivador. Si os fijáis, también se aprecia cómo se va... ¿Pasando el apero? ¿Cómo se va moviendo? Ahora sí que ya volvemos a la presentación. Bueno, posteriormente, una vez que se realizaron los pases correspondientes a cada banda, los cultivadores, las almohazas, estos aperos de los que acabamos de hablar, antes y después de los tratamientos, se hizo un seguimiento de la evolución de la población de arbenses en cada una de las bandas. Entonces, en diferentes etapas del cultivo, se ha ido controlando a través de conteos visuales, a pie de campo. El conteo se hizo con el típico cuadro de 0,25 metros cuadrados y con el fin de evaluar una red representativa y aleatoria del ensayo. Así se cuantificó a nivel de infestación de plantas, realizándose una estimación en función de la escala de FOL, que es esta que vemos aquí a la derecha, que bueno, sirve un poco de guía para establecer un porcentaje en cuanto a la población de manas y hervas, que en ese momento se está observando. Aquí veis, por ejemplo, el ejemplo del cuadro. Y otra medida que realizamos fue con un sensor de índice de vegetación. Índice de vegetación lo que mide es un valor que muestra la reflectancia del cultivo. De manera que cuanto más planta hay, más índice de vegetación muestra. Entonces, te da una idea, pasando este sensor por las calles, digamos, entre líneas del garbanzo, nos daba una idea de la población de manas y hervas que íbamos observando. Si os fijáis, aquí están las fracenas de Castrillo, Villamor, Castombenvibre. Bueno, pues donde veis, aquí tenéis la escala. Donde hay tonos verdes más oscuros es donde hay más y más rodales. Si os fijáis, estas bandas de color rojo se corresponden con las zonas de siembra tardía. Se habían sembrado ya, pero lógicamente se había hecho un pase de cultivador pero yo a la siembra que lo había dejado totalmente limpio. Posteriormente, al final de la campaña, para hacer una estimación de los rendimientos obtenidos en cada uno de los tratamientos se cosecharon con varias muestras de cada una de las bandas, con una cosechadora experimental que disponemos en Instagram. En concreto, con esta cosechadora la hemos estrenado este... como que dice en este proyecto, se ha estrenado este año. El año pasado también teníamos una parecida. Y en concreto la de este año, bueno, pues tiene la ventaja de que en tiempo real te va dando tanto el valor de producción como la humedad y el peso específico del garbanzo en este caso. Entonces, para que salgamos, hacernos una idea, he puesto unas tablas y unas gráficas en las que se muestra el porcentaje de estimación del recubrimiento de abioticias y el rendimiento de la cosecha, aparte de otros datos como puede ser el número de vainas, el peso específico del garbanzo. Y a la derecha aparece el coste de la labor, solamente el coste de la labor de escarda que se está evaluando, o sea, el coste de la vertedera con el cultivador, del cultivador, del apelo innovador, etc. Teniendo en cuenta también, no solamente la realización de la labor, sino la adquisición del apelo. Que luego hablaremos un poco también de ese tema. Entonces, si os fijáis, en el caso del 2019, aquí aparecen cuatro alternativas. De las ocho, digamos que las cuatro restantes sería la misma, pero con semilla inoculada. Luego veremos los resultados al final, para evaluar el efecto positivo que ha podido tener la inoculación. Entonces, si os fijáis, en concreto, en Castillo de la Guareña, en este año, fue la alternativa tres, pase de cultivador antes de la siembra, y posteriormente almohaza y cultivador, el que hizo mejor un control, digamos que presentó menos hierba. No me atrevo tampoco, claro, a concretar nada, porque en otros ensayos ha sido diferente, y en el año 2020 ha sido totalmente diferente. Pero bueno, luego podemos valorar, en función de la experiencia personal de cada uno, qué método se puede adaptar mejor a su zona o a su cultivo. Y si os fijáis, también fue la alternativa que presentó un mayor rendimiento. Un mayor rendimiento de... En estas gráficas, quizás sería un poco mejor, aquí hay alternativa 1, 2, 3 y 4, en concreto en 2019 son las cuatro primeras, se representa en la columna, en color rojo, el porcentaje de infectación de mala hierba, siguiendo la escala del eje de la derecha, frente en la gráfica de la izquierda, al coste de la labor, y en la gráfica de la derecha, al rendimiento en kilogramos por hectárea. Bueno, pues como decía, aquí se ve claramente que mejor, menor población de malas hierbas o de adventicias había, era la alternativa 3, y encima es donde más rendimiento de cosecha hemos obtenido. Esto sí lo traducimos a beneficios, no sé si se verán bien los números, quizás no han quedado un poco pequeños, pero bueno, se ve... se ve, digamos, el indicador, representamos la alternativa, la infectación de malas hierbas, de adventicias, perdón, respecto al beneficio obtenido, y vemos que donde mayor beneficio económico hemos obtenido, que en verdad es lo que interesa, es la alternativa número 3. Recuerdo que los costes, simplemente se ha tenido en cuenta el coste de la labor de escala, que es lo diferencial entre diferentes alternativas, porque el resto de costes son iguales para los mismos. En cambio, dentro del mismo municipio, otra parcela en el año 2020, si os fijáis, fue el alado de vertedera, la labor de alado de vertedera y cultivador antes de la siembra, y posteriormente, pase de almuerza y cultivador, el que presentó un mayor porcentaje de beneficias, junto con el pase de cultivador, como pasó el año anterior, con almuerza y cultivador. Lo que pasa, que sí que vemos que este año han sido las dos alternativas que tenían pase de vertedera, pues que han presentado un mayor rendimiento de cosecha. Sí que choca un poco, me chocó un poco cuando vimos los datos, que fueron donde los pesos específicos estaban dando un valor más bajo. No sé exactamente a qué se ha podido ver. Si os fijáis, también llaman la atención unos buenos valores, lógicamente, unos valores muy bajos de población de adventicias, las alternativas de siembra tardía, pero son muy bajos los valores de rendimiento que se presentaron en la siembra tardía. Sin tener en cuenta que se me había olvidado decirlo, la alternativa número 6 de sembras agrupadas, en minas agrupadas, que en absolutamente todos los ensayos, no sé si debido a esa mayor población de hierbas, a esa mayor densidad de planta, todas las plantas presentaron un mayor indicio de enfermedad y de marchitamiento. La verdad que presentaron síntomas de estrés y la verdad que todos los ensayos han dado producciones bajísimas. Entonces, bueno, un poco en las gráficas, viendo lo que muestran las tablas, vemos que si vemos aquí la gráfica de rendimiento de anquilos por hectárea, vemos que para este año, 2020, en Casillo de la Guareña, a pesar de tener métodos con menor población de adventicias, ha sido en el alternativa 2 donde mayor rendimiento hemos tenido de cosecha. Y si, por ejemplo, vemos los beneficios, que es lo que realmente interesa, en la alternativa 2, con una mayor población de adventicias que otras alternativas, se obtuvo mayor cosecha y es donde mayor beneficio hemos obtenido. Quizás sea eso lo que haya que valorar, muchas veces es el beneficio del coste de la labor y demás, más que cuánta hierba tengo o cuánta dejo de tener. Si pasamos ya a Villamor, aquí sí que es curioso también, bueno, la alternativa que mayor rendimiento presentó fue la 2, que tenía la adventedera, a pesar de que también tenía unas poblaciones de adventicias bastante altas. Esta parcela la verdad que presentó unos rendimientos muy altos comparados con lo que fue la media en la zona y en los otros ensayos. La verdad que, bueno, nos dependió del resultado de esas zonas donde estuvimos cosechando. Y si vemos las gráficas, pues más o menos lo mismo, en los que vemos que a pesar de tener una vertedera, a pesar de tener población de adventicias mayores, se presentó un mayor rendimiento en cosecha y por lo tanto también un mayor beneficio en cuanto a el uso de la hectárea. En cara al 2020, en la localidad de Villamor, bueno, digamos que prácticamente este ensayo tuvo un problema de los que suele haber en el campo, que por eso es la finalidad de replicar los ensayos en diferentes ubicaciones, para si tenemos algún problema asegurarnos que vamos a disponer de datos. En este caso en concreto, en la época de realizar las labores de escarda en el tractor del agricultor en este caso se tuvo una avería y ya cuando se pudo disponer del tractor fue demasiado tarde para poder hacer la escarda, entonces bueno, veis que hay zonas con unos índices de adventicias, de procesos de adventicias muy altos, por encima del 50%, que es lo máximo que se permite en la escala que hemos obtenido, que hemos utilizado. Si os fijáis, a pesar de todo, esa primera alternativa, banda, que lleva una labor de vertedera antes de la siembra, mantuvo rendimientos mayores que otras alternativas que sí que se pudieron trabajar. Fijaros en la alternativa número 4 que simplemente presentó un 10% de población de malas hierbas y vuelve también a lo mismo en el caso de la siembra tardía muy baja presencia o una presencia menor de flora albense pero cosechas menores, rendimientos menores de cosecha y pesos específicos muy bajos. Si os fijáis ahí, los pesos específicos de la baza son muy bajos. volviendo a las gráficas, en este caso, fijaros en alternativa 2 que era un paso de vertedera la eficacia en el control de la malayuna que obtuvimos y el rendimiento y el rendimiento que se presentó. Una vez más, tenemos como como mayor como alternativa que presenta mayor beneficio la que presenta un pase de vertedera. Y por último, ya en los ensayos de Castón Benvivre en la provincia de Valladolid, en el año 2019 toda la parcela presentaba un aspecto más o menos similar, bueno, es el vídeo este que hemos visto del robo crop en el que había tanto cardo, digamos que era muy similar la población de Armentizas en toda la superficie de la parcela en las diferentes bandas, mejor dicho, pero otra vez vimos que donde mayor rendimiento se había era en las bandas que se había chupado de vertedera. Bueno, evidentemente donde más rendimiento hubo es donde mayor rendimiento de mayor beneficio económico se obtuvo. para el caso del año 2020, perdón, decir que en este ensayo en concreto no se pudo probar los dos aperos, digamos, el apero rotosar, el que hemos usado el segundo año, el de los rotores, un poco ocasionado a esa situación de estado de la misma que había, que había que desplazarse con la máquina a bastantes kilómetros y mover camiones y mover a la gente y bueno, pues la gente que vino de Murcia pues disponía de un hotel de Medina de Campo que estaba abierto pero no había un hotel en el otro y bueno, yo en Castellín, entonces los últimos porque pasa en un cultivador normal y bueno, vimos que en este caso presentaron valores bastante altos la alternativa 4 que era cultivador-cultivador la 6 que era la de líneas agrupadas también se infectó de muchísimas adventicias y los mejores resultados todavía se obtienen en el pase de la entedera tanto con valores muy bajos de adventicias y unos rendimientos bastante altos o más altos que el resto y en cuanto a la siembra tardía pues la tónica que hemos visto en los otros ensayos lógicamente esa siembra tardía nos permite sujetar mucho la hierba durante todo el cultivo porque hacemos una limpieza muy buena antes de sembrar digamos que el rendimiento que se obtiene y el precio específico la calidad de la baza que se obtiene no es la deseada si volvemos a las gráficas vemos efectivamente que donde mayor rendimiento ha habido es en el pase de la alternativa 1 y también con un con un con un control de adventicia es bastante bueno no quizás tan bueno como puede ser la alternativa 3 o por supuesto la 7 o la 8 pero claro no compensa digamos lo que es el rendimiento obtenido y una vez más pues vemos que es el pase de vertebral donde se obtiene un beneficio bastante bastante alto o más alto que el resto ¿vale? eso en cuanto en cuanto a lo que fue el ensayo de puro y duro por decirlo de alguna manera del control de adventicias luego posteriormente las conclusiones a ver hoy pues podamos debatir algo que el otro día que tuvimos un concurso que quedó en el aire y no dio tiempo a plantear que es quizás el pase de vertedera sí el pase de vertedera no bueno pues quizás hay aquí gente con experiencia que tenga más experiencia que yo en este sentido pueda darse un punto de vista y tendremos en cuenta su opinión por supuesto en cuanto a la inoculación de la semilla lo que os he dicho antes que se probó tanto en 2020 en la siembra tardía para compensar intentar compensar ese retraso en la siembra y en 2019 lo que se hizo fue replicar el ensayo de los cuatro tratamientos también con semilla inoculada lo ideal hubiera sido también en 2020 haber hecho lo mismo pero volvemos a las mismas circunstancias que con el tubo cerrado o el laboratorio de la universidad de León y el personal con teletrabajo y demás de este tipo que tenía que hacer este tipo de trabajo en este caso desarrollar el inoculo para enviárnoslo el inoculo tiene que ser enviado y al día siguiente inoculado en la semilla y al día siguiente sembrado o sea tiene que ser algo muy rápido no puede pasar mucho tiempo desde que se produce hasta que se mezcla con el garrazo y entonces el retraso que hubo debido al estado de alarma y la imposibilidad de ir a trabajar y demás pues retrasó muchísimo el poder disponer del inoculo y decidimos no esperar a sembrar el resto el ensayo porque si no se nos hacía muy tarde el inoculo llegó sobre el veintitantos de abril para que os hagáis una idea pues ya es una fecha muy tarde para poder sembrar el garrazo entonces decidimos hacer esa siembra tardía que ya estaba decidida de antes hacerla pero bueno ya que tenemos el inoculo vamos a hacer otra alternativa que siembra tardía con el inoculo y vemos si eso tiene algún resultado entonces la inoculación se realizó con reseños específicos con una cepa que procedía de 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 gabazo cultivado en un agrosistema de la meseta norte de aquí de la península iberica se seleccionó la cepa bacteriana mesorrizovium ciceri y esta cepa fue originalmente y originalmente aislada de raíces de abranzo de la meseta del norte de la península y está caracterizada por ser una de las principales cepas capaces de nodular este tipo de cultivo para realizar la la inoculación digamos que bueno hay que mezclarlo en función de seguir una receta por decirlo de alguna manera en la concentración adecuada tanto el inoculo con una con un coayuvante que en este caso era agua con azúcar y hay que utilizar una una hormigonera y no hay otro método para hacerlo la verdad que es un poco claro en una explotación agrícola pues haya que valorar un poco si bueno pues todo este engorro lo que puede suponer todo este tipo de engorro o si se puede llamar engorro ya no lo sé hay que mezclar en una hormigonera una cantidad específica de garbanzos por cada kilo de de inoculo y posteriormente extenderlo en el suelo hasta que se seca una vez seco se aprecia si está bien inoculado porque los garbanzos aquí en una 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 y si os fijáis aquí esto es antes de inocular esto se puede inocular y una vez que están secos es cuando ya se puede se puede sembrar desde aquí se inocula si se hace esta laboral hasta que se siembra no pueden pasar más de 24 horas porque si no el inoculo se estropea vale entonces como os decía en la campaña 2019 se replicaron las cuatro alternativas con semilla inoculada y semilla semilla inocular y la campaña solamente fue la alternativa 7 y 8 que fueron las de la siembra tarjeta en la en la campaña 2020 en la siembra tardía todas todas las bandas todas las alternativas que tenían inoculo produjeron mayores rendimientos que las alternativas inoculo exceptuando en Villamor la diferencia es bastante pequeña y en la de 2019 aquí tenemos las gráficas en la que vemos Casillo de Villamor perdón Casillo de la Guadalajara Villamor y Castor Ben Vibre vemos en color azul el rendimiento de los tratamientos sin inoculo y en color rojo el rendimiento del mismo tratamiento utilizando el mismo método de control de mala hierba con la misma perdón con el mismo nivel de infectación de mala hierba de adventicia perdón el rendimiento que presentaron o sea azul sin inocular rojo sin inocular pues como veis en los pases de vertedera por ejemplo se obtuvo un mayor rendimiento con la semilla inoculada y menos rendimientos con los pases de cultivador la verdad que eso también resultó un poco curioso en el caso de Villamor se presentan mayores rendimientos pues el mayor rendimiento se obtuvo el pase de vertedera número 2 en la alternativa 2 muy parecido también al alternativa número 3 que es el pase de cultivador si os fijáis aquí bueno pues hay tratamientos que se obtiene más rendimiento sin inoculo y en otros con inoculo la verdad es que bueno es un poco lo que decíamos al principio que haría falta una serie de años de investigaciones para poder obtener unos datos o unos resultados concluyentes en el caso de Castor Bien Vibre excepto el pase la alternativa número 1 perdón todas las demás alternativas presentaron mayores rendimientos en cuanto a la semilla inoculada entonces bueno la verdad que la universidad de León que es la que se ha encargado de hacer este tipo de estudio de 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 la inoculación está muy muy satisfecha con los resultados que dicen que han obtenido en cuanto a que se ha obtenido mayor biomasa mayor modulación contando menos y demás pero bueno lo que importa verdaderamente es el rendimiento y si que vemos que hay rendimientos que depende bueno pues unas cosas u otras hay veces que se presenta mayor rendimiento en las semillas inoculadas entonces bueno lo que decía que haría falta más investigación como conclusiones de un poco generales decir que la campaña 2019 fueron los métodos que no han logrado de vertedera en 2019 los que presentaron un resultado más eficiente en el control de las hierbas se dio principalmente en castrillo y en villamor que fue en 2019 se tuvo un mejor resultado con los pasos de cultivador que con el paso de vertedera en cambio de 2020 fue las alternativas que tenían los pasos de vertedera las que presentaron un mejor resultado no sé yo creo que en 2020 también tuvimos el problema de que como ya vio tanto ya hemos visto las gráficas esas de la poliometría en el mes de mayo en el mes de abril no se pudo realizar las cargas en las fechas adecuadas o de la forma adecuada y quizás eso haya haya perjudicado a la eficacia de la labor de del pase del cultivador en sí y que con el pase de vertedera se va a sujetar la leva que posteriormente no se ha podido eliminar con el cultivador no lo sé no sé si puede haberse debido a eso en cuanto a los aperos de innovadores podemos llamarlos de alguna manera el sistema dedicado a la visión artificial ofrece la ventaja de la comodidad lo que hemos dicho antes permitiendo una velocidad de trabajo mayor de esta manera una mayor escarda y un aumento de la productividad de trabajo en hectáreas a la hora lógicamente quizás poder hacer más de un pase en una campaña podamos verlo desde ese punto de vista incluso si yo puedo trabajar a una mayor velocidad también aumento digamos que optimizo más la potencia del tractor y por lo tanto quizás el consumo entonces bueno ahí podría ser una ventaja en cuanto al sistema de rotores que se utilizó en 2020 presentó una alta eficacia en el control de plántulas de acción emergidas en plantas de pequeño tamaño la verdad que hace un control bastante bueno y bueno lo que os he dicho anteriormente que la situación de estado de arma obligó a retrasar la demostración y la evaluación del funcionamiento entonces debido a esto cuando vino la máquina los pases se realizaron y la verdad que se podía decir que era un trabajo muy aceptable pero bueno los técnicos decían que no eran las condiciones adecuadas de desarrollo de cultivo para meter la máquina aún así como os he dicho la máquina hizo un gran trabajo y observamos una eficacia muy alta en el en el tamaño en plantas de pequeño tamaño y luego un poco al margen del proyecto aprovechando por la jornada que hacía un día muy bueno y que la máquina estaba aquí pues uno de los agricultores pues me gustaría probarlo en el cultivo de maíz porque lógicamente si uno compra una máquina de estas o quiere se plantea comprar un apero no solamente en un cultivo o en un cultivo pues mucho mejor y la verdad que en el maíz que estaba recién sembrado que estaba perdón recién nacido no recién sembrado pues la verdad que también trabajaba muy bien y el resultado era muy bueno en cuanto al retraso de la fecha de siembra evidentemente ayuda a controlar la población de adventicias pero presentan unos rendimientos bajos y unos garbazos con pesos específicos bastante bajos también y luego lo que os he dicho que me llamó bastante la atención en todos los ensayos la alternativa 6 que era la de líneas agrupadas presentaban un mayor ataque de enfermedades y de algún tipo de estrés y presentaban menos número de vainas y por supuesto un rendimiento bastante bajo incluso rendimientos por decirlo de alguna manera incluso nulos en cuanto a inoculación la inoculación con la cepa específica mesorizó ha producido un incremento significativo en la producción de biomasa esto a partir de las valoraciones y mediciones que han hecho la Universidad de León lo que se atribuye a la eficacia de la simbiosis que se establece entre el cultivo y la cepa la duda es que era un poco también la finalidad de haber introducido la inoculación este incremento del desarrollo del cultivo podría proporcionar una ventaja competitiva frente a las malas hierbas ya hemos visto que ha habido tratamientos que han presentado mayor rendimiento con la misma población de adventicias ha presentado mayor rendimiento la siembra sin inocular entonces bueno es la duda que yo planteo porque es un poco la digamos el planteamiento que hacían en León que si sepa la hierba y va a ser beneficioso para el cultivo otra conclusión del tema de la inoculación es que aunque se forman nódulos de manera espontánea en el cultivo de garbanzo como todos sabemos al ser riguminosa debido a las bacterias que ya hay presentes en el suelo la inoculación con esta cepa específica produce un aumento en el número de nódulos biomasa y nitrógeno atmosférico fijado de ahí se traduce la mayor cantidad de biomasa producida la duración del cultivo y la producción de biomasa es mayor en los tratamientos en los que el control de adventicia se realiza mediante vertedera y cultivador que en aquellos en los que se realiza mediante varios pasos de cultivador es cierto que la biomasa era mayor en esas en esas alternativas en las que se realizó la inoculación pero los rendimientos ya hemos visto que en unos casos son mayores y en otros casos son mayores en otras alternativas el método utilizado para control de adventicias no interfiere en los resultados económicos de la producción de inoculación esto quiere decir que no había diferencias en cuanto al número de inóculos en función de las labores de escala realizadas digamos que el trabajo del suelo no interfiere en lo que es la inoculación la inoculación con esta cepa incrementa en todos los casos el porcentaje de nitrógeno derivado de la fijación atmosférica lo que significa que en los tres agrosistemas analizados en las tres zonas la inoculación no solamente es efectiva en términos agronómicos por el incremento de la biomasa sino también en términos de reducción de la dependencia del cultivo de nitrógeno mineral de suelo bueno eso es lógico ya sabemos que las leguminosas pues una de las ventajas que tienen es esta precisamente esto serían las conclusiones en cuanto al proyecto y por terminar decir que bueno para ampliar un poco digamos en lo que es el trabajo realizado se hizo una determinación de calidad simplemente bueno para por ver si la influye si podía haber si los métodos utilizados las alternativas de interferir o tener alguna influencia sobre la calidad del garbanzo tanto desde el punto de vista varietal como desde el punto de vista organoléctico entonces bueno se hicieron pesos para cada una de las alternativas el peso de 100 granos de garbanzos de 100 garbanzos el volumen de 100 garbanzos de 100 granos y el peso de todo momento y si os fijáis bueno pues los valores son muy aproximados salvo la alternativa 8 que es la siembra tardía sin inocular sin inocular si os fijáis en la siembra tardía inoculada sí que el tamaño del garbanzo es parecido incluso algo mayor que los otros tratamientos aunque luego el rendimiento total fuese menor pero lo que es digamos el tamaño del garbanzo obtenido no difiere en cuanto a los garbanzos obtenidos en la siembra normal entonces quizás claro sería muy precipitado aventurarse y decir que afirmar que la inoculación en siembra tardía va a generar garbanzos igual de buenos que si se siembra en fecha normal bueno habría que probarlo también se hizo una prueba de absorción de agua a diferentes horas bueno esto simplemente se hizo una guía de control de calidad en garbanzo concretamente tampoco se vieron diferencias en cuanto a unos tratamientos y otros ni siquiera en las siembras tardías y en cuanto a control de a la estimación de la calidad de determinación de la calidad desde un punto de vista de el caroeléctrico seguimos una ficha del ITACIL del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León en la que se establecen siete descriptores que uno es la integridad del grano con una escala de 1 a 5 las pieles o tecumentos sueltos después del cocido lógicamente la superficie de la piel si es rugoso si no es rugoso la dureza la maticosidad y la granulosidad y en función de los valores que tienes en la escala te daría pues una clasificación de excelente a muy bueno aceptable y mala y bueno pues nos sorprenden los resultados porque sabemos de qué zona son los garbanzos y de qué tierra en qué tierra se producen y bueno todas las alternativas presentaron unos garbanzos en cuanto a sabor en cuanto a estos parámetros que establece esta ficha entre excelente y entre una calidad entre muy buena y excelente o sea que tampoco se puede decir que digamos el método de control de flora que se ha utilizado interfiera en lo que es la calidad desde el punto de vista varietal y desde el punto de vista de la calidad hasta aquí llego no sé si me habréis entendido mucho si a lo mejor os he aburrido a veces hablo muy rápido y y me equivoco y demás entonces os pido disculpas si en algo me no me habéis entendido si tenéis cualquier duda cualquier consideración que hacer al final de la jornada cuando 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 se pueda haya tiempo para ello pues podemos hablar y valorar lo que queráis muchas gracias 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 gracias